Mi nombre Rosa Elida Salazar Carías y me acompaña el resto de compañeras educadoras especiales de Barberena, en este caso Ana Jorquín, María Antorieta Godínez de acá de Chiquimulía. Por este lado tenemos a la compañera Maribel Aguilar del municipio de Santa María de Iguatán, a la compañera Sandra Lili Monterroso de Chiquimulía Santa Rosa y su servidora que pertenece también al municipio de Chiquimulía. Como educadora, si usted mismo ha sido observador, tenemos una serie de estrategias innovadoras para trabajar con los estudiantes en este tiempo de pandemia en casa conjuntamente con los padres de familia. Tenemos, para que ustedes se den cuenta, material reutilizable que muy bien lo podemos adquirir con los estudiantes y padres de familia en casa, ¿verdad? Bien, podemos pasar a una tienda, podemos utilizar una caja de cartón, podemos utilizar un cartón de huevos y darle un uso que pueda apoyarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, trabajamos y hacemos uso de diferentes estrategias, como usted bien lo dijo, hacemos uso de, por ejemplo, del teléfono para los padres que cuentan con una computadora, lo hacemos a través de Zoom, por videollamadas, llamadas telefónicas y en otras oportunidades, cuando el tablero no lo permite, pues lo hacemos de una forma presencial, guardando las medidas de bioseguridad que como docentes, estudiantes y padres de familia debemos tomar. Es muy importante, porque nosotros realizamos un papel muy importante en los niños que tienen necesidades educativas especiales o una discapacidad. Nosotros tratamos de llegar por medio de videollamadas, visitas domiciliares a aquellos niños que no pueden recibir sus clases, ¿verdad? Por medio de un internet, entonces nosotros visitamos a aquellos niños que están en silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad que les implica movilizarse. Los padres de familia también están incluidos en esta etapa del aprendizaje. Ellos trabajan apoyando a sus niños para que los niños puedan recibir una atención adecuada. Esta etapa es muy difícil para todos. Ha venido a afectar a toda la población, pero sin embargo, tenemos padres de familia que colaboran, que quieren que sus hijos sean grandes y nos ha ayudado a salir adelante. Todas las compañeras que ustedes pueden ver aquí somos maestras que nos dedicamos a trabajar con niños especiales, con niños que tienen alguna discapacidad. Y hemos tenido grandes satisfacciones, que hemos visto niños alcanzar sus metas. Por ejemplo, hay niños que ya trabajan, pueden desenvolverse en un trabajo como un niño, como personas normales. Entonces, es muy importante incluir a todos aquellos niños que cuentan con alguna discapacidad para que puedan ser involucrados, ¿verdad? Y puedan ser tomados en cuenta como niños normales. Para concluir, les dejo este mensaje a la población que dice, las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Por una educación inclusiva, adelante. Muchas gracias. ¡Gracias!